Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana, vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. ¡Acompáñenme! Arrancamos este programa con una entrevista a un reconocido cineasta israelí que está de visita en nuestro país. La Cineteca Nacional le ha preparado también una retrospectiva. En reconocimiento a su obra artística, el cineasta israelí Amos Guitay recibió la Medalla Cineteca Nacional, concedida a destacadas figuras del ámbito internacional. Además, este recinto cinematográfico preparó una retrospectiva en su honor. Estoy muy emocionado por ello, y creo que han trabajado mucho en hacer esta gran retrospectiva, mostrando 25 filmes, subtitulos españoles. Y creo que es un centro impresionante, la Cineteca Nacional de México, así que estoy encantado. Desde el inicio de su carrera se ha dedicado a retratar su realidad, la compleja situación de vivir en un país como Israel, que ha estado en conflictos políticos, religiosos y sociales, todos unidos de tal forma que es imposible discernir entre uno y otro. ¿Sabes? Es un país relativamente pequeño, donde he llegado, pero hace mucho ruido. Y hay mucha presencia globalmente. Incluso si tomas Jerusalén, que es una ciudad relativamente pequeña, solo un kilómetro cuadrado, cuando vas a Jerusalén, te sientes que este kilómetro cuadrado ha sido indoctrino dos terres del planeta. Entre las tres grandes religiones monoteísticas, judaísmo, cristianismo y islam. Así que hay mucho magnetismo en esta área. Y siempre pensé que necesita un cine fuerte para explicar y expulsar contradicciones en diferentes posiciones de este muy pequeño lugar. El costo personal ha sido alto, pero lo asume con responsabilidad y firmeza. Sus películas no siempre han sido bien recibidas y las reacciones que generan lo han obligado incluso a dejar su país. Sin embargo, Amos Guitay sabe que el cine y lo que generan las personas es algo que lo superan a él mismo como creador. Amos Guitay sabe que la gente siempre tiene que hablar, no aceptar a ser intimidados, no aceptar a ser censurados, y hacerla con fuerza. La retrospectiva dedicada a Amos Guitay ya arrancó en la Cineteca Nacional. Cabe destacar que todas las películas que se proyectan han sido remasterizadas. La película Isia Adelita acaba de ganar un reconocimiento en Tokio, Japón. El filme retrata la violencia contra la mujer en la Revolución Mexicana. Santa María de las Mujeres El cortometraje Isia Adelita de la cineasta, escritora y académica Luz Jaimes triunfó en el International Cosmopolitan Film Festival of Tokio. Todavía no lo dimensiono, que me da mucho gusto, que sé que ganamos entre miles de cortos que llegaron allá, pero también entiendo que hay un tema en común que hizo que voltearan a ver Isia Adelita. La película se sitúa en el marco de la Revolución Mexicana y habla de la violencia que sufrieron las mujeres durante este periodo. Este es un problema y una historia que vivió mi bisabuela Isabel Olmedo en el estado de Guerrero, de donde es mi familia. La historia gira en torno a una niña que tiene que escapar de revolucionarios y federales. Para cualquier bando, ella es una presa. Cuando descubrí que realmente la violencia y todo lo que afecta a una mujer está dentro de una misma, es cuando dije, claro, esto es interno. En una película que esté en un contexto de la revolución no tenemos por qué ver batallas, caballos, gente muriendo, ejércitos. Y entonces es más bien el interés de contar la historia de mi bisabuela. Actualmente, Luz Jaimes busca financiamiento para filmar el largometraje sobre esta misma historia. Es un guión que narra las vivencias de Adela durante los 10 años que duró la Revolución Mexicana. Y si Adelita se proyectará por la pantalla de Canal 22, solo falta definir las nuevas fechas de transmisión. Como cada semana en Marquesina, les presentamos las películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se pueden perder. Aquí les dejamos las propuestas. El documental El Charro de Toluquilla, del cineasta José Villalobos Romero, desafía el estereotipo mexicano de la vida del charro. Jaime García es un cantante de música ranchera que ha vivido rodeado de mujeres y excesos. Su personalidad gira en torno a demostrar sombría al estilo de la época del cine de oro mexicano. Sin embargo, Jaime es portador de VIH. Su enfermedad lo ha llevado a cuestionarse su estilo de vida, pues ver crecer a su hija es su principal objetivo. Gracias a un gran trabajo de restauración por parte de la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nació el documental La Historia en la Mirada. El filme nos adentra a la época pre-revolucionaria, mostrándonos escenas reales de la vida cotidiana de decenas de mexicanos de todas clases sociales, así como momentos determinantes de figuras de la época como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. ¿Qué haces, señor? Si la carne te sabe simple, échale poquita pólvora, y verás. Pero si yo... ¡Shh! ¡Cállate! La revolución de Juan Escopeta, del cineasta Jorge A. Estrada, es una cinta animada que puede disfrutar toda la familia. Cuenta con la participación de Joaquín Cosío, Bruno Vichir, Dolores Heredia y Julieta E. Gurrola. En 1914, en medio de la Revolución Mexicana, Gapo vive su infancia de forma tranquila, hasta que tras presenciar la muerte de su madre, emprende un viaje en busca de su hermano, el Damián, un conocido héroe revolucionario. Gapo será acompañado en su aventura por Juan Escopeta, un asesino a sueldo con el que vivirá momentos determinantes en la lucha revolucionaria. ¡Acompáñame! Ya estamos de vuelta y tenemos un invitadaso en esta ocasión en Marquesina. Lo hemos visto bailar salsa en películas como Guten Tag Ramon. También ha sido integrante de una Mara Salvatrucha en la película Sin Nombre. Infinidad de personajes ha realizado Christian Ferrer. Tiene cuatro nominaciones a los Premios Ariel y ahora está aquí con nosotros. Christian, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por lo de las salsas y buena promoción. Sí, justo. Has filmado en muchos países. En México has filmado muchísimo. Pero ahora estás para hablarnos de una película que también recientemente tuvo varias nominaciones a los Premios Ariel. Los Minutos Negros, donde das vida a un incipiente policía. Pues sí, es una película que tiene la impronta de aglomerar lo mejor del cine. Digo, de entrada, porque estás hablando de un tema muy controversial, muy oscuro en la historia del país, que son los feminicidios. Y por otro lado, también una de las improntas de la película también era el cine de género. Tratar de entrarle a esta dinámica que comúnmente no se hace en el país. Y por otro lado, pues estás hablando de un cine negro tropicalizado. Y eso, de entrada, pues nos da la impresión de que lo que estamos a punto de ver es algo nuevo. Pues estamos muy contentos con el resultado. El guión está basado en una obra literaria que, bueno, Mario Muñoz, junto con el escritor Martín Solárez, hicieron esta adaptación. Que no tiene mucho que ver con el libro. Retoma lo mejor del libro y lo pasan a ser una película. Y, pues, bueno, el resultado ha sido, creo que, exitoso. Así es. Dentro de esa historia te toca retratar algo que también es común dentro de la realidad de los mexicanos. Un chico que de pronto no sabe qué hacer con su vida. Por ahí le consiguen este trabajo. Y ya inmerso en este mundo, pues tiene como muchas contradicciones. No sabe para dónde ir porque, pues, evidentemente también este grupo policial, pues, tiene sus grados de corrupción. Y ahí se inserta este personaje. Sí, definitivamente. Pues es alguien que está como en una disyuntiva moral donde su propia percepción del bien, pues, no cabe dentro de esta mafia que se ha empezado a entretejer entre políticos, policías, sindicalizados, narcotraficantes. Y, pues, en última instancia, pederastas. Es un joven que está, pues, a punto de observar el mundo tal y cual es. Y es donde, expuesto a situaciones que lo rebasan, decidirá si quiere seguir con la idealización de querer ser policía o no. Pero, digo, la película tiene como género central el cine negro, pero también es un coming of age, ¿no? Porque es la transición de este joven, como bien decías, de la juventud a la vida adulta y no es tan gratificante. Tenemos grandes actores, como ya lo decías, ¿no? Tenemos a Leonardo Atriz Gris, tenemos a Sofía Espinosa. Y hay toda una serie de personajes que nos van llevando como de la mano a este mundo oscuro que también tiene que ver, como ya lo decías, ¿no? Este, con políticos que hacen de las suyas también. Sí, digo, creo que también la película trataba de jugar con los arquetipos y desde los arquetipos también tratar de deshacerlos un poco, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio. En este caso, bueno, mi personaje, pues, es, digamos, mi personaje no podría existir si no fuera por el trabajo y el gran trabajo de los otros actores, como ya habías mencionado, a Leonardo Atriz Gris o Sofía Espinosa, pero pues también tienes a Carlos Aragón, a José Cefami, a Tiara Escanda, a Mauricio Isaac, que son actores a los que yo respeto muchísimo y la verdad es que estoy muy contento de poder pertenecer también a una generación de actores que, pues, ya ha venido también haciendo trabajos extraordinarios y que, bueno, pues, le estamos dando vida a esta, a este género atípico extraño. Sí, por este personaje obtuviste tu cuarta nominación a los premios Ariel, ¿no? ¿Cómo la recibiste? Digo, finalmente el reconocimiento fue para alguien más, pero está el reconocimiento del gremio a tu trabajo también por este largometraje. Este, no, pues, de hecho el premio sí me lo llevé, este, pero, bueno, muy contento, este, muy contento de haber recibido, pues, o sea, la cuarta nominación y, bueno, digo, yo ya pertenecía a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, pero, bueno, recibir el premio de la Academia, pues, obviamente, sí me mantiene muy, muy contento, este, abrazado, apapachado, porque al final, pues, es la industria que me ha dado, pues, prácticamente todo mi trabajo, a la cual también respeto muchísimo y digo, con ese mismo respeto sigo tratando de seguir andando por un camino que tenga cierta congruencia y, nada, este, desafortunado lo que sea que venga para los premios, yo espero de manera muy ansiosa que estos premios se sigan haciendo porque es el esfuerzo de muchísimos años que, digo, a lo mejor, mi mucha o poca edad he percibido que es un trabajo muy arduo y que hay gente que lo ha puesto prácticamente todo, literalmente, para que, para que esta industria siga existiendo. La película llegó al cine, se vio poco y las películas, para que sigan viviendo, pues, la gente las tiene que ver, ¿no? Afortunadamente, ahora llega una plataforma. ¿Cómo ves esa posibilidad de que, digamos, que se han acortado las ventanas de exhibición y que ahora, no solamente en algunos cines, sino en todo el país se pueda ver, este, justamente esta historia de los minutos negros? Pues, hay dos caras, ¿no? Por un lado, yo sigo creyendo que el cine tiene que verse en el cine. Definitivamente, la experiencia de poder ver cine en comunidad, obviamente, genera nuevas sociedades, porque tienes la oportunidad de platicar y debatir con la misma gente que está viendo esta película y ver sus reacciones, ¿no? Hay algo que se genera solamente en el cine. Y, por otro lado, sí, definitivamente, las nuevas ventanas con las plataformas han hecho que películas, incluso que a lo mejor no tuvieron una gran vista en años anteriores, pues, ahora puedan verse, ¿no? Digo, con todas las, con todos los límites que tiene ver una película en tu casa, ¿no? Por más que tengas tu superpantalla y tu 5.1, la experiencia de ir al cine es única. Y espero que esa no sea una tradición que se pierda, ¿no? Sino que se preserve. Y, bueno, pues, por otro lado, sí, agradecido con las plataformas, que, bueno, han sido una gran ventana, pero definitivamente creo que todavía hay un diálogo complejo que hay que mantener. También has participado ya en varias series, ¿no? ¿En cuáles te podemos encontrar si es que el público quiere ver tu trabajo, además de los minutos negros? Sí, pues, bueno, en definitiva, hay una serie en la plataforma Amazon que se llama Un extraño enemigo, temporada 1 y 2, dirigida por el gran Gabriel Ripstein. Bueno, también una serie de Canal 11 que también está en la plataforma Amazon que se llama Guardia García. Y, ¿qué más? Pues, las series, he dicho varias, pero yo... Sí, son un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, con Gabriel Ripstein participaste en esta película de 600 millas, por la que también te nominaron aún, Ariel. Sí, definitivamente, digo, pues, es un director con el que me ha gustado mucho trabajar, ahora que recuerdo también aquí en La Tierra que también trabajé con él y con Mariana Chenillo. Pero sí, en definitiva, Gabriel Ripstein para mí ha sido un mentor durante muchos años, desde que tengo 19 años. Ha sido una persona muy importante en mi vida, ¿no? Casi como un padre fílmico, porque es, digamos, la persona que me ayudó a ver con otros ojos el cine y, en términos generales, pues, la vida también. Creo que es uno de los grandes cineastas que todavía tienen mucho que decir, mucho de qué hablar, aunque lleva una película y bastantes series, no dejo de percibirlo como un creador, como un artista. Es una persona con un discurso muy sofisticado y muy bien planteado. Entonces, pues, sí, definitivamente es alguien con quien quiero seguir trabajando. Para terminar, cuéntanos un poco, ¿qué viene para ti en los próximos meses? Pues, ahorita estrenamos una película en la plataforma Paramount Plus, que se llama Corazonada, que dirige José Manuel Cravioto. Voy a estrenar una película también que se llama Estoy todo liguana que se puede, que es la ópera prima de Julián Robles. También Lluvia, que es la ópera prima de Rodrigo García Sáiz. Acabo de terminar la filmación de una película que se llama Hombrecito, que es la segunda película de Miguel Núñez, que es un western. Estoy muy contento con eso. Y, bueno, también por la misma plataforma VIX vamos a estrenar una serie que es el remake de una serie europea que se llama El Colapso. No sé muy bien ahorita cómo se va a llamar, pero prácticamente, digo, la impronta de la serie es que cada capítulo sea una imagen futurista de un mundo postapocalíptico y toda en un plano secuencia. Órale. Pues, un montón de proyectos. Como siempre, un placer estar contigo, Cristian. Gracias a ti, Julio. Bueno, pues ahí lo tienen. No se pierdan Los Minutos Negros a través de la plataforma de VIX. Nosotros regresamos con más en un momento. Heroico, segundo largometraje del cineasta mexicano David Sonana, se estrenará en el Festival de Sundance. Luego viajará al Festival Internacional de Cine de Berlín. Nombre. Luis Núñez Rosales. ¿Edad? Dieciocho. México tendrá presencia en el Festival de Sundance, uno de los encuentros cinematográficos de cine independiente más importantes del mundo. Ahí se estrena heroico, el segundo largometraje del cineasta David Sonana. ¿Ha tenido armas en sus manos? La película, a grandes rasgos, habla del proceso que vive un cadete, un joven de 18 años que quiere convertirse en oficial en el colegio militar. Entonces, pues, su proceso como cadete dentro del colegio. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mi mamá y para mí. Apenas empieza su camino y ya tienen puerta la invitación a otro importante festival de cine. Diabética. Creo que somos la primera película mexicana en la historia que va a Sundance y a Berlín, a ambos festivales. Entonces, estamos muy contentos de la oportunidad de presentar esta película a un público internacional y en estos festivales de primer nivel, en donde hay muchísimo talento. El filme se espera polémico. Hablar de la formación y el actuar de las Fuerzas Armadas siempre ha sido tema de discusión. No. ¿Carta y antecedentes? Este es un proyecto que se realizó con muchísima seriedad. Es una ficción, eso sin duda. Pero se realizó, pues, haciendo una investigación rigurosa para escribir el guión que se afrontó por varios frentes, ¿no? Que son, pues, investigaciones de documentos, visitas a planteles militares. Lo más importante fueron testimonios de decenas de jóvenes que habían tenido la experiencia de estar en las Fuerzas Armadas. Y, además, pues, los actores de la película, la mayoría son ex cadetes, ex militares. En Heroico también participan reconocidos actores como Fernando Huautle y Mónica del Carmen. ¿Por qué quiere ingresar al Colegio Militar de México? Porque me gusta. Siempre me gustó. La empresa mexicana Alebrije produce y distribuye la película mexicana Un viaje con papá. El filme es protagonizado por el reconocido actor de comedia Rob Snyder. Un viaje con papá es una película honesta, pues cumple sin prometer nada. La comedia que presenta es para toda la familia y puede que esté llena de lugares comunes, pero al final hace reír al espectador. En este largometraje participa la actriz y productora mexicana Patricia Amaya Snyder. Tenemos 602 dólares en el banco, Larry. Quiero hacer algo especial para Mira. Sí, bueno, pues, para mí era importantísimo también poder hacer una película que mezclara como ambos mundos, ¿no? Y también la comedia de Estados Unidos con la mexicana y lo que nos hace reír a nosotros como mexicanos. Mira dijo que irá a la tirolesa y también a Arizona. Eso no es cierto. Sería muy fácil descalificar el filme, pero la verdad se aprecia como un proyecto con mucho corazón y cero pretensiones. El plus es que la protagoniza el actor Rob Snyder. Solo puede donar una vez o se va a sentir débil. Hola, vengo a donar sangre. Estoy aquí para donar un poco de sangre. Para mí es mi corazón. Sí. Para mí. En esta nueva película es para mí. Es para mi familia. Es por otra. Es mi corazón. El filme también le abrió la oportunidad de trabajar en Hollywood a la actriz Mónica Huarte. ¿Qué es el plan, papá? ¿Iremos a un parque acuático? Sí, algo así. Como que usa todas mis herramientas de... O sea, lo torpe que soy, lo nerviosa que soy, lo expresiva que soy. Fernanda tiene todo eso, lo glamurosa que soy. No, pero sí explotaron todo lo más bonito que tengo y lo pusieron en una película. O sea, que un regalote. Probablemente no. Disculpe. Oiga, tiró su carro. Un viaje con papá es distribuida por Alebrije, la compañía de la productora mexicana Mónica Lozano. Golpeaste nuestro carro con tu frente. Son todos los bonitos lugares que Mira quiere visitar en vacaciones. O podrían venir con nosotros. Las de allá. Bueno, y con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que se queden un ratito más porque va a empezar la película de Puro Aire del director Carlos Hernández. La película gira en torno a un globero que por años ha vivido en un parque de la Ciudad de México, pero cansado justamente de esta vida. Decide regresar a su casa, pero su familia lo aceptará. Él se acomodará nuevamente a la vida en el hogar, pues hay que descubrirlo viendo esta película. Yo soy Julio López, esto fue Marquesina. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!